Estamos hace un año desde que nos sacaron la cápita del PAMI, que era nuestro mayor ingreso para el cobro de sueldos y de mantener el sanatorio, sin cobrar hasta el mes de diciembre, que lo agarró al sanatorio la SRL Acción Médica, donde se realizó un contrato de locación, que es lo que estamos pidiendo, que por favor se realice una investigación de cómo fue el traspaso nuestro, porque hay cosas que no están muy claras, no existen seguros, no existen avales. Y más allá de eso, esta empresa nueva está sin pagar los sueldos en tiempo y en forma y tampoco están trayendo trabajo. Entonces la situación es un poco desesperante porque el sanatorio así no puede seguir abierto, los empleados no cobran, no hay plata para insumos, no vienen pacientes, no hay obras sociales nuevas. Las pocas obras sociales que trabajaban se fueron. Nosotros nuevamente estamos sin que nos hagan aportes jubilatorios, nuevamente estamos sin obra social. Entonces es desesperante la situación para todos nosotros. Estamos pidiendo que alguien pueda hacerse cargo del sanatorio, que legalmente alguien haga una investigación y que algún oferente pueda venir a hacerse cargo del sanatorio. Voluntad y ganas de trabajar hay porque hace un año que estamos viniendo sin cobrar. Hace bastante que no están cobrando. Sí, desde el 20 de mayo que empezó el conflicto del 2016, estamos hasta ahora cobrando de a 200, de a 60, de a 100 pesos, compañeros juntando plata para poder darle la tarjeta de colectivos a otros. Entonces es desesperante y no se puede seguir así. ¿No vino nadie a darle una propuesta para poder...? Lo tomó una empresa que es la nueva gestión, la SRL, que fue peor que la de antes. Ese es el problema, entonces es nuevo. La impresión que fueron propuestas no muy sólidas, esa la da la impresión. Aparte hay cosas que están dentro de juzgado, hay reclamos en ministerio, pero lamentablemente no se están viendo efectos sobre esos reclamos. Evidentemente vos te das cuenta que nosotros estamos solos Prácticamente estamos nosotros con nuestro alma Tratando de mantener la fuente de laburo Porque la gente está sin nada Sin obra social, sin aporte jubilatorio Como decía la compañera Sin nada Estamos solos, solos Y por eso tenemos agradecimiento por todos los medios Que nos vienen a publicar este reclamo ¿Cierto? Es terrible, terrible Porque lo que están sufriendo los chicos es impresionante Igualmente para aquella persona que quiera invertir y demás El sanatorio es muy potable O sea, tenemos 62 camas que se pueden habitar Porque el sanatorio está armado, equipado Los empleados están trabajando Hay enfermera, hay médico, hay todo O sea, está todo bárbaro para que se pueda trabajar Hay como algo que no se entiende ¿Por qué no viene la gente? ¿Qué está pasando con esta empresa que realmente no trae el trabajo? Perdón Se quiere hacer ver Ante los estamentos estatales Ante los medios Como que somos los empleados Los responsables de haber llegado a esta situación Cuando en realidad Lejos está Porque nosotros, como decían ellos Recién mis compañeros Hace un año que estamos trabajando Y cobramos en porcentaje El 2016 no cobramos nada Desde mayo hasta diciembre no hemos cobrado nada Lo que va del año Hemos cobrado el 50 o el 45% del sueldo de marzo Y bueno, vemos que como viene la situación No hay más nada para facturar Por ende no hay más nada para cobrar Entonces estamos cansados de que siempre se nos haga responsable a nosotros Lo que nosotros queremos y agradecemos a todos los medios Es insistir por la fuente de trabajo Es lo único que queremos No nos interesa quién es el oferente Pero queremos que la persona que venga Que sea una condición sine qua non Mantener la fuente de trabajo Por favor Yo lo que creo Es que en los últimos 20 años En la ciudad de Rosario Los que se definen como empresarios de la salud privada Muchas veces tienen más que ver Con negocios turbios Que se hacen gracias a la capacidad Y la fuerza de trabajo De los enfermeros Y también de algunos médicos Y creo que detrás de esto Hay negocios financieros Hay negocios inmobiliarios Y en este caso En medio de un proceso judicial muy turbio No aparece claro Las distintas derivaciones que tuvo esta empresa Desde que fue creado hasta estos días Lo cierto y lo más concreto Es que los trabajadores Hace meses que no le pagan bien Y aquí dentro de una justicia Que tampoco ayuda mucho Y habrá que investigar también eso Qué va a pasar con los trabajadores Es algo casi que es una consecuencia De esos negocios Que hacen los empresarios Que lavan su dinero Gracias al laburo de la gente Acá lo que sigue sin investigarse Sin poner hincapié desde el poder político Los grandes negocios De los delincuentes de guante blanco Los empresarios que se dicen Los grandes señores De la salud privada en Rosario Creo que alguna vez hay que analizar esto Porque este dolor de la gente Es directamente proporcional A la libertad que tienen los empresarios Para hacer cualquier tipo de negocios Y muchas veces negociados Y muchas veces negociados